Una estrella más Una estrella más Para brillar En el firmamento musical Dime, dime despacito Es el título De la nueva producción discográfica 2020 Del Tropical El original conjunto Marazol De Jesús y Aquilino Hernández De Jesús y Aquilino Hernández Dime, dime despacito Que si me gritas tú me las dices Dime, dime despacito Despacito, despacito Se fueron sumando Trece melodías Que mantienen El estilo original Del conjunto Marazol Que un día fundó Don Jesús Hernández Salinas Ahora en manos Del heredero de la dinastía Su hijo Aquilino Hernández Aquilino Hernández Nuevo disco Nuevas composiciones De su propia autoría Al ritmo de cumbia Que crees que es un error Tener un gran amor Como es el tuyo El pollo come maíz El maíz lo siembra el hombre El hombre se come al collo Hay que líos con este rollo Romántico Ahora si me decís A olvidar ese amor Yo sé bien Que tú me recordarás Y Ranchero Sigue la tradición De hacer de cada melodía Un gran éxito Para todos los seguidores Del original Conjunto Marazol Con este disco Siguen Siguen rindiendo Honor y un tributo A Don Jesús Hernández Salinas Que un día En la laguna de Chacagua Pinotepa Nacional Oaxaca Inició Esta gran agrupación Dime, dime despacito Nueva producción discográfica 2020 El tropical El original Conjunto Marazol Espéralo Muy pronto a la venta En tu ciudad En México Y la unión americana Y la unión americana Rosa María Era la más bonita De todo el mundo Y toda la humanidad Rosa María Era la más bonita En tu ciudad Muchísimas Y la unión japón Conjunto Marazol La una